Lo cierto es que preocupa su estado de salud porque ella estaba embarcada en un proyecto teatral muy grande que se llamaba, se llama, ¿no? Mi abuela la loca, iba a hacerlo en primera instancia con Oscar Martínez. Oscar tiene que viajar prepandemia a Europa, se baja de ese proyecto y asume Jorge Marrale el reemplazo de la obra. Bueno, cuando se reanudan los ensayos después de la pandemia, en el mes de marzo, Norma no se sentía tal vez en las condiciones más óptimas de enfrentar un texto, es una obra que tiene mucho texto y que requiere de mucho esfuerzo físico para con ella. Entonces, ahí es donde empiezan a parar los ensayos, me hablan de que ella está en este momento con un estado de salud general bueno, con rehabilitación, siente por ahí pocas fuerzas, tiene pocas fuerzas, entonces están muy abocados a la kinesiología y a poder recuperarse bien. También tuvo un problemita, ahora Débora me va a ayudar con un tímpano, ¿no? A mí lo que me hablaba desde cuando hacían los repasos de la obra, ¿no? De hecho, hay una foto que se lo puede ver con Jorge Marrale, todos con barbijo, en uno de los últimos ensayos en el mes de octubre del 2021, donde ella estaba como aturdida, ¿no? Que ahora tiene que ver con la información que tiene Débora, aturdida y confusa con respecto a lo que nos va a contar ella. Ahí te lo cuento. Bueno, ella venía, primero la pandemia, como a tanta gente, le tenía mucho miedo, no pánico porque el pánico paraliza, pero realmente le tenía mucho respeto y mucho temor y le hizo daño como a tanta gente, como contaba él, tenía una idea de hacer algo y finalmente no pasó. Ella venía con un tema de vértigo por la rotura de un tímpano. Ahí es terrible. Entonces la pandemia lo ayudó, se vacunó cinco veces, Norma. ¿Cinco? Cinco veces. Oh, bueno. Esta persona que tiene un trato muy fluido con ella, lo que me dice es que además es muy simbiótica, el marido es muy absorbente. Y es el psicoanalista. Es psiquiatra, su marido es psiquiatra y están como de una manera muy simbiótica. Y lo bueno, a lo que suma Mariano, Lucas, lo bueno de todo esto es que él está en este momento contando, ella está contando cuentos, lo hace a su... Podcast, tiene un podcast. Exacto. Me aclara que se rompió el tímpano en un vuelo. ¡Ay! Pero qué locura. Con la presión. Lo que me dice es que le encanta ir a comer al club de pescadores, que lo hace muy esporádicamente, que hace rato que no lo hace y que está aprovechando su tiempo de encierro, como bien cuenta Lucas, pintando. Claro, pero además no nos olvidemos que lo que dice Debbie, lo del tímpano, tiene que ver con el equilibrio... Se desestabiliza. Lo que contaba Lucas de la obra de teatro es una obra de teatro muy dinámica porque es una obra muy divertida, en donde ella haría de abuela de Marrale, que Marrale recorre, digamos, la vida de él, de este personaje, desde niño y hasta el día. Y bueno, evidentemente se ponía mucho en práctica la cuestión corporal y casi de comicidad y si ella realmente necesita una recuperación en cuanto a lo que tiene que ver con el equilibrio. Claro, no se puede rengerir de un tiempito. Yo hablé con dos de sus mejores amigos, gente muy conocida del medio y está también como lo vive cada uno, ¿no? Las sensaciones de como lo vive cada uno porque uno de ellos es como optimista con el tema de esto de que la obra se va a poder hacer. A mí lo que me dicen es que la obra está directamente suspendida, si va a estrenar en el mes de abril, de este año. Y el otro, por ahí un poquito más temeroso, diciéndome que es una información, por supuesto, que tratamos con muchísimo respeto y que hay que tener muchísimo cuidado, pero que bueno, que no sería su momento más óptimo. Y sí hago hincapié en lo que dijo Débora de la pandemia porque realmente una vez que arrancaron los ensayos antes de la cuarentena obligatoria y después cuando los retoman en marzo, el cansancio, el agotamiento fue mucho más de cómo la habían visto. ¿Sabes qué la perjudicó también? Sí. A lo que vos, todo lo que estás contando es tal cual. ¿Se acuerdan del enfrentamiento de Ricardo Darín con Erika Rivas? Sí. Tremendo. Bueno, que fue terrible. Se habló poco de eso, ¿eh? Bueno, que fue terrible. Se habló poco, es verdad. Bueno, porque Ricardo es muy simpático y la gente lo protege mucho. Pero más allá de esa parte... Ata no, si querés, mañana contamos todo. Bueno, como quieras. Pero ese enfrentamiento, Norman, en ese momento recuerdo que en intrusos la sacamos por teléfono y ella hizo un descargo defendiendo a ultranza a Ricardo. Como directora, era la directora, ¿no? Sí. Bueno, ese enfrentamiento, que por supuesto después le trajo algunos reproches de la propia Erika y le hizo mucho daño. Parece una pavada, ¿eh? No, no, no. Pero es una mujer muy sensible. Es muy sensible y le hizo mucho daño. No lo vivió de una manera... O sea, defenderlo a Ricardo por la cotidianeidad, no porque no creía en Erika, sino por lo que ella vivía en ese momento. Porque era parte. Exacto, porque era parte, le hizo mucho daño. Y además, bueno, este respeto por la pandemia y este problema que es terrible. Tres años sin salir, tres años sin moverse. Moverse, me refiero a subirse a un auto, ir, venir. Por supuesto, mucha gente estuvo encerrada y lo que le cuesta, me dicen a mí, es lo del movimiento. Claro, por el equilibrio, ¿no? Lo que más le cuesta es lo del movimiento. Te cuento, Kari, que ella está muy activa en muchas ramas del arte. Acaba de presentar el año pasado su libro, un libro de pinturas, ¿no? Que muchos conocieron la faceta de Norma como pintora. Ahora muchos la conocimos, pero en realidad ella siempre lo hizo. Y siempre escribió, es un libro de pinturas infantil, muy lindo. Y también tiene, se estrenó la película El secreto de Maró, donde está con Héctor Bidón, donde cuenta una historia de amor de una sobreviviente. Armenia. Del genocidio armenio, que es impresionante esa película. Bueno, y su gran proyecto para La Vuelta era esta obra de teatro. Quiero contar algo muy breve de Norma Leandro, una cosa que la pinta como lo es ella. Cuando se hicieron, cuando se hizo la entrega de los Oscars, que ganó el hijo de la novia, bueno, por supuesto Canal 13 en ese momento estaba involucrado en la producción. Entonces Canal 13 viaja con Norma, con Adrián Suar, con Ricardo Garín a la entrega de los Oscars. Y, bueno, la entrega se hacía a las 12 de la noche, bueno, perdón, a las 7 de la tarde de allá. Nuestro horario 21 a 22 horas. Pero ellos ya estaban al aire en ese momento. Entonces, se vistió un día antes con el vestido hermoso azul ese que ella lució. Todo se vistió un día antes. Pasó una limusina. Hicieron el falso vivo para Canal 13. ¡Qué maravilla! Que al otro día se volvió a cambiar, se volvió a penar porque ella en ese momento iba a estar, por supuesto que disfrutando de la ceremonia. La gran Norma Leandro hizo dos veces para un programa de televisión. ¡Qué linda! Aprenda el chiquitaje. Seguramente todo esto, ¿no? El ser tan rica como artista, como sabemos que lo es, seguramente la va a acompañar y le va a hacer bien a la hora de esperar un rato y recuperarse para volver. Y esto que decía Lu, que esta película tan interesante, que fue la última que hizo, ella encarna a una abuela del mismo modo que lo hace, lo haría, la obra de teatro. Y dice que se inspiró en su propia abuela para hacerlo y que amaba con todo su corazón a su abuela y que era ella quien todas las noches le leía junto a su hermana Don Quijote. Don Quijote, para la edad que ellas tenían, tal vez manejaban algún vocabulario o frases o palabras que las desconocía y la abuela se detenía especialmente en cada una de esas palabras y les explicaba de qué se trataba. A partir de ahí comienza esta cultura y este amor por el arte que ella de alguna manera se lo... Yo hice su biografía en un programa de televisión, fui a la casa, Cari. Nos recibió en la casa Norma Leandro como si fuera cualquiera de nosotros. O sea, haciendo el café ella, tiene un jardín hermoso, nada, divina la casa de Norma y es un ser muy, muy, muy sencillo. Y una chiquitita que tiene que ver con una obra que hace ella, y no es de teatro sino obra de caridad, permanentemente está en contacto con gente enferma terminal, sobre todo chicos, muy chiquititos, que necesitan de los mensajes de la gente conocida y esas cuestiones. Y ella siempre está dispuesta, entonces tiene como un listado que le van pidiendo para determinados chicos y ella a cada uno le manda un cuento, le manda algo. Entonces, digamos que esa parte también un poco la completa en esta, como contaba Lucas, en este momento difícil que está viviendo, bueno, también está bueno estar aquí. Hermoso, hermoso todo lo que contaron de Norma, ¿eh? Bueno, ojalá pronto tengamos buenas noticias, todo nuestro amor para la familia.